La afición de Tigres se siente robada después de la final del clausura 2017, luego de que el árbitro Luis Enrique Santander no sancionó una aparente infracción dentro del área sobre Ismael Sosa ya en tiempo de compensación. Corrían los últimos suspiros del partido en la cancha del Estadio Chivas cuando el argentino entró al área y recibió un puntapié de Yair Pereira, el hombre de Tigres quedó tendido doliéndose de la espinilla derecha, pero el silbante no decretó penal, le cual fue severamente reclamado por los jugadores felinos. Lo que pasó en la última jugada no es normal, la gente tiene que saber también que es el mismo árbitro que dirigió acá los cuartos de final de local, la semifinal, viene pasando no solamente con nosotros pero la realidad es que siempre influyen en todas las fechas los árbitros, expresó Guido Pizarro. Si la liga quiere crecer tienen que mejorar, ellos no están a la altura, hoy se vio que no estaba el árbitro a la altura del partido, la última jugada te tienen que dar un tiro para que marcar a penal. De cualquier modo, aseguró que todos los felinos aceptaron la derrota y felicitaron a los jugadores del rebaño. Hoy el árbitro incidió en la final del campeonato es una lástima que en una liga tan competitiva el árbitro no esté a la altura del partido, lamento. Pero es merecido y es para felicitar a Chivas, creo que la mayoría de nosotros los felicitamos pero el árbitro no estuvo a la altura. A raíz de la polémica acción, el Astalle Almohadilla si era penal se convirtió en tendencia en cuestión de minutos tras el término de la final de la Liga MX, en donde el Guadalajara se impuso con global de 4 a 3 a los de la UANL.